Caficultores de Antioquia recibirán capacitación para mejorar sus condiciones productivas. El programa educativo del café es un proyecto de capacitación para 400 jóvenes entre 18 y 35 años de 12 municipios cafeteros del departamento. Andes, Ciudad Bolívar, Caicedo, Urrao, Giraldo, Santa Fe de Antioquia, Abejorral, Sunzón, Támesis, Jericó, Amalfi y Santo Domingo. Y contempla una inversión de 2.175 millones de pesos. Los jóvenes serán capacitados en temas de café como el cultivo, la poscosecha, competencias para la vida, manejo de tecnologías, TIC, industria de tostión, catación, protocolos para beneficio del café, administración de fincas y desarrollo de planes de negocios. Los componentes principales del proyecto incluyen sensibilización, apoyo técnico, capacitación, transferencia de buenas prácticas empresariales y formación especializada. Todo será desarrollado tras una alianza entre CONFAMA, la Federación Nacional de Cafeteros, Comité de Cafeteros de Antioquia, la Fundación Fraternidad Medellín y el Cluster Café de Antioquia. Otras instituciones como el SENA, Cooperativa de los Andes, Cooperativa de Caficultores de Antioquia, Cooperativa de Caficultores del Occidente de Antioquia y Cooperativa de Caficultores de Salgar también se han sumado a esta apuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!